Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Eric Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor de María Santísima nuestra madre bendito sea el Señor es una frase que a mí me gustó mucho hace muchos años y fíjate que yo la aprendí fue en un momento en Estados Unidos allá fue que yo sentí la necesidad de incluir en mi programa a Jesús y a María Santísima para iniciar y es mi forma fíjate no sé si se dan cuenta es mi forma de orar para poner en manos del Señor y de María el programa el espacio correspondiente a esta semana que también así me gusta decir ya estamos Este programa llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más En dos locales, Calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana, Laboratorio Dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con to Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot Y Carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín, Coach en Nutrición Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona Hidratación Nutrición, Descanso y Ejercicio Síguelo Arroba Club, rayita abajo, de Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín2013 Arroba Gmail.com BioFit RD Entrena bien, vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma, Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Consultorio Dental Doctor Santiago Pichardo Odontología General Rehabilitación Oral Odontología Estética Prótesis Dentales Implantes Dentales Diseño de Sonfisa Para citas 809-582-3934 U809-580-1171 Extensión 4101 Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta Seguro Médico Síguelo como Arroba Santiago Pichardo Puedes seguir a Erick Ramírez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamírezRD Twitter Arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta A su página de facebook.com Slash ErickRamírez También suscríbete A su página web ErickRamírezRD.com Y canal de youtube.com Slash ErickRamírez Escríbela a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail.com O Whatsapp 809-299-8338 Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez Dios mío Ven en mi auxilio Señor Date prisa En socorrernos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te damos gracias Señor Porque has dispuesto Dispuesto la ira Y has detenido Ante el pueblo La mano que lo castiga Tú eres el Dios Que nos salva La luz que nos ilumina La mano que nos sostiene Y el techo Que nos cobija Y sacaremos con gozo Del manantial de la vida Las aguas que dan Al hombre La fuerza que resucita Entonces Proclamaremos Canten con alegría El nombre de Dios Es grande Su caridad Infinita Que alabe al Señor La tierra Que canten Sus maravillas Que grande En medio del pueblo El Dios Que nos justifica Amén Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Señor Jesús Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Y a mi indigno pecador Te doy gracias Porque a esta hora Me permites Indignamente Como pecador Que soy Adorarte Bendecirte En la hora De la misericordia En la hora De tu compasión En la hora De tu gran bondad A la hora De tu entrega Donde Te ofreciste Como cordero Llevado al matadero Sin defenderte Sin decir palabras Por amor Y misericordia A todos nosotros A los presentes En aquel momento Y a la generación Que hasta hoy Susiste en este mundo A esta hora Señor Los rayos De tu luz De tu gran misericordia Traspasan Nuestras vidas Nuestros cuerpos Pecadores Y corruptos A esta hora Te recordamos Sacrificado Te recordamos Muriendo Te recordamos Entregando El último aliento Y suspiro De tu vida Si Señor Jesús Porque te pareció Bien Que el Padre Te haya escogido Como víctima Por nuestros pecados Cargaste Con nuestras Dolencias Con nuestras Enfermedades Con nuestras Maldades Con todo el pecado En diferentes Formas y manera Que hasta ese día Y hasta hoy Se sigue cometiendo Aplastaste De una vez Y para siempre La muerte Y hoy Hoy te sigues Entregando En cada Santa Eucaristía En cada Celebración De la misa Y ahora Te adoramos En este Santísimo lugar Porque Santa Es tu presencia En esta hostia Consagrada Te adoramos Desde aquí Desde esta capilla Dedicada A tu Santa Madre Desde el canal La voz de María Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Te damos Gracias Señor Porque sabemos Que este día Tú estás haciendo Grandes obras Tú estás obrando Con misericordia Con amor Con esta intención A la que nos unimos Nos seguiremos uniendo Para que haya paz En nuestro mundo Para que haya amor En nuestros pueblos Y países Para que nuestros gobernantes Sientan Perciban Tu amor Tu presencia Y sientan Temor De dañarte De ofenderte A través De tus hijos Dispersos Por el mundo Hoy Señor Esta guerra Entre estos países Rusia Y Ucrania Pero más Pero más adelante Que otros países Señor Si tu mano Poderosa No los detiene Se puede estar uniendo Y es lo que queremos En esta jornada De oración Y adoración Delante de ti Jesús Eucarístico Pedirte por la paz Pedirte para que hayan Diálogos Para que hayan Conversaciones Y que puedan Ponerse de acuerdo Estos gobernantes Y evitar Una catástrofe Peor De la que ya Hoy tenemos Mira cuantas Víctimas Hoy Inocentes No solo Los civiles Sino también Estos Valientes Hombres Que tal vez Cumpliendo su deber Como soldado De sus países No tienen Otra opción Que levantar Sus armas En contra De su prójimo En contra De sus hermanos Por eso Hoy Señor Queremos pedirte Que venga A cada uno De nosotros Hoy en el mundo A poner una vez más La chispa De tu amor La chispa De tu presencia Para que encienda En nosotros Una vez más La llama divina De tu amor Jesús Te adoramos Te bendecimos Y junto a ti Contigo De la mano Sabemos Que en fe Podemos vencer Y que vamos A vencer Porque al final El bien Vence al mal Bendito sea Tu nombre Jesús Alabado Glorificado Eres por siempre Señor Y a través De este canto Mi Dios Queremos decirte Que nos ayude A mantenernos firmes A vencer En tu nombre Las fuerzas Del mal Que hoy Con tanto furor Quieren aplastarnos Quieren destruir Nuestra alma Que no lo permita Tu nombre Jesús Tu poder Tu autoridad Tu presencia Tu misericordia La existencia La existencia Tuya En nuestras vidas La que una vez más Profesamos Y esperamos De ti Todo consuelo Toda fortaleza Toda paz Toda protección especial Para que Seamos guardados Custodiados Celosamente En tu Sacratísimo Corazón Te alabamos Te glorificamos Y te damos Gracias Meditamos Con este Canto Y es porque Aunque sufrí Lo perdí todo Pero hay algo Que yo no perdí Yo haré que seas Para este pueblo Como un muro de bronce Difícil de vencer Te harán la guerra Pero no te vencerán Pues yo iré contigo Para salvarte Y librarte Yo el Señor Doy mi palabra Te liberaré Del poder De los malvados Te salvaré Del poder De los violentos Y a tu lado Siempre estaré Yo venceré Yo venceré Si contra mí Algo se levanta Yo venceré Yo venceré Yo venceré En tu nombre Y con tu poder Mi Jesús Mi Salvador Yo venceré Yo haré que seas Para este pueblo Como un muro de bronce Difícil de vencer Te harán la guerra Pero no te vencerán Pues yo iré contigo Para salvarte Y librarte Yo le he dado poder A ustedes A ustedes para caminar Sobre serpientes Y alacranes Y para vencer Toda la fuerza del enemigo Sin sufrir ningún daño Vencerán Yo venceré Yo venceré Yo venceré Si contra mí Algo se levanta Yo venceré Yo venceré Yo venceré En tu nombre En tu nombre Y con tu poder Mi Jesús Mi Salvador Yo venceré Yo venceré Si contra mí Algo se levanta Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré En tu nombre Y con tu poder Mi Jesús Mi Salvador Yo venceré Te adoramos Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Y a mi indigno pecador Acepta Señor Nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio Y que te sea agradable Señor Dios nuestro Señor Te estoy llamando Ven deprisa Escucha mi voz Cuando te llamo Suba mi oración Como incienso En tu presencia Al alzar de mis manos Con ofrenda De la tarde Coloca Señor Una guardia En mi boca Un centinela A la puerta De mis labios No dejes Inclinarse Mi corazón A la maldad Y cometer Crímenes Y delitos Ni que con los hombres Malvados Participe En banquetes Que el justo Me golpee Que el bueno Me reprenda Pero que El ungüento De limpio No perfume Mi cabeza Yo seguiré rezando En sus desgracias Sus jefes Cayeron Despeñados Aunque Escucharon Mis palabras Amables Como una piedra Como una piedra De molino Rota Por tierra Están Esparcidos Nuestros huesos A la boca De la tumba Señor Mis ojos Están vueltos A ti En ti Me refugio No me dejes Indefenso Guárdame Del lazo Que me han Tendido De la trampa De los malhechores Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Acepta Señor Nuestro corazón Contricto Y nuestro espíritu Humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio Y que te sea agradable Señor Dios nuestro Entonces Entonces Clamarás al Señor Y te responderá Gritarás Y te dirá Aquí estoy Amantísimo Jesús Misericordioso Jesús Piadoso Jesús Hoy clamamos Desde aquí Unidos A tantos Que estamos En diferentes lugares Y momentos Elevando oraciones En casas En capillas En empresas En las calles En los lugares De recreo En universidades Colegios Hospitales Señor No creo que haya Un lugar Que estos días No se esté levantando Una oración Pidiéndote paz Pidiéndote salud Amantísimo Jesús Por misericordia Por los méritos Pasión Muerte Y resurrección Que padeciste Y que te entregaste Por nosotros Y que hoy Estás vivo En medio De tu iglesia En medio De esta tierra Caminando con nosotros Te pedimos Que vuelva Tu mirada Misericordiosa Poderosa A estos países A nuestros países A nuestra tierra A nuestras familias A nuestras comunidades A las ciudades Y campos Señor Jesús Vuelve tu mirada Vuelvete compasivo Míranos Señor Si Esta humanidad Actual Esta generación Actual Te ha dado La espalda Vemos Como cada vez Más muchos Te damos La espalda Renegamos De ti Te humillamos Te flagelamos Te negamos Y te vendemos Igual que en aquel Momento Pero igual Tuviste misericordia Por ellos Y también hoy Te pedimos Misericordia Por nosotros Que somos Pecadores Que estamos Sufriendo Los padecimientos Actuales De un virus De una guerra De tantas situaciones Señor Que parece ser Cada día más Sacuden La humanidad Nos vuelven Frágiles Nos agobian Estamos A veces Cansados Señor Escuchamos Más que nunca Tu palabra Decirnos Al corazón A la mente Vení a mí Vení a mí Los que van Cansados Agobiados E enfermos Atribulados Que yo los haré Descansar Porque hoy Señor Jesús Es precisamente Lo que te pedimos Que venga A poner en descanso Nuestra vida Que tanto Hoy en día Nos tienen Tal vez Hasteado Cansado Perezosos Angustiados Aislados Señor Muchos Depresivos Muchos Están Solos Muchos Sin sentido En sus vidas Señor Jesús Si Ten misericordia De nosotros Ten compasión De nosotros Es lo que te pedimos En este momento En este día En esta jornada De oración Si La intención Principal Es la paz Señor Pero cuantas Necesidades Más No hay Señor Tu palabra Dice Que vendrán Guerras Y rumores De guerra Pero que todavía No es el fin Hemos visto Y estamos Viendo tantas Señales Profetizadas En la sagrada Escritura Dicha por ti Por tus labios Señor Por tus benditos Labios Estamos viendo Estas señales Que cada vez Más Van en aumento Por eso Señor No podemos Dejar De decir En este día Que aumente Nuestra fe Que aumente Nuestra confianza En ti Que no permita Jamás Que nos Separemos De ti Que no permita Jamás Que renunciemos A ti Que no permita Jamás Que ninguno De nosotros Se pierda Sino que nos Encontremos Contigo Un día En el cielo Hace falta Señor Abrirte El corazón De par En par Hace falta Señor Entrar En tu presencia Adorarte Como hoy Delante De tu sagrario Delante De tu presencia Eucarística Hace falta Volvernos Hacia ti Porque hoy En día Nos estamos Volviendo En tu contra Estamos dejando Los sagrarios Vacíos Estamos dejando Las iglesias Vacías Los templos Vacíos Pero hoy Señor Te queremos Recordar Y tener presente Nuestra vida Unido en oración Por esta causa Señor Que tenemos Hoy presente Pero también Decirte Que nos aumente La fe Y la confianza En ti Señor Que nos ayude A poder Una vez más Pedirte Tu gracia Tu bendición Tu auxilio Tu protección Especial Que este día Esta jornada Adoración Nos otorre A nosotros La fe La esperanza Y la caridad Que podamos Seguir Entrando en tu presencia Reflexionando Con cada una De las intervenciones Y con esta canción Que seguimos Adorándote A través de ella Y cantando Tus maravillas Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te hunda más Confía en Dios Confía en Dios Confía en Él Contigo está Contigo va Sé que vives tiempos difíciles Llora si tienes que llorar Pero espera en Dios Pero espera en Dios Espera en Él Que pronto terminará Tiene esperanza en Dios Ahora con el corazón No te desesperes No pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte A levantarte Que sea tu confianza Tu refugio Y el anhelo de tu alma Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te hunda más Confía en Dios Confía en Él Contigo está Contigo va Sé que vives tiempos difíciles Llora si tienes que llorar Pero espera en Dios Espera en Él Que pronto terminará Tiene esperanza en Dios Ahora con el corazón No te desesperes No pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte A levantarte Que sea en confianza Tu refugio Y el anhelo Y el anhelo De tu alma Ten esperanza en Dios Ahora con el corazón No te desesperes No pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte Al levantarte Al levantarte Al levantarte Que sea tu confianza Tu refugio Y el anhelo De tu alma A ti clamamos A ti acudimos A ti adoramos Uno y eterno Jesús Que estás con nosotros Que nos acompaña Que no nos deja Jamás solos Solas Porque tú existes Porque tú eres real Hermanos y hermanas Oremos con el Salmo 141 Que es una súplica Del hombre abandonado Que trata de buscar El refugio En Dios En Dios Su creador Dice San Hilario Todo lo que describe El Salmo Se realizó En el Señor Durante su pasión Oremos con el Salmo A vos en grito Clamo al Señor A vos en grito Suplico al Señor Desahogo ante él Mis afanes Expongo ante él Mi angustia Mientras me va faltando El aliento Pero tú Conoces Mis senderos Y que en el camino Por donde avanzo Me han escondido Una trampa Me vuelvo a la derecha Y miro Nadie me hace caso No tengo a donde ir Nadie mira Por mi vida A ti Grito Señor Te digo Tú eres Mi refugio Y mi heredad En el país De la vida Atiende a mis clamores Que estoy agotado Líbrame De mis perseguidores Que son más fuertes Que yo Sácame De la prisión Y daré gracias A tu nombre Me rodearán Me rodearán Los justos Cuando me devuelvas Tu favor Antífona Entonces Clamarás al Señor Y te responderás Gritarás Y te dirá Aquí estoy Cristo murió Por los pecados El inocente Por los culpables Para conducirnos A Dios Como era hombre Lo mataron Pero Como poseía El espíritu Fue devuelto A la vida Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Y a mi Indigno pecador Nos entregamos Absolutamente Totalmente A ti Jesús Padre En el dulce Nombre de Jesús Por los méritos Pasión Muerte Y resurrección Te pedimos Que alcance A nuestras almas El descanso Que alcance A nuestros cuerpos El perdón De nuestros pecados Que venga A nosotros Como lo esperamos De ti Que te levantes Hoy Con una bendición Especial A toda la humanidad Que reine la paz En las mentes En los corazones En las vidas De nuestros gobernantes Señor Guíalos Guíalos tú Condúcelos tú Señor Porque si tú lo haces Si ellos Te dejan Que los conduzca Viviremos En paz Viviremos En tu amor Si Señor Vemos a tantos De nuestros gobernantes Preocupados Que no quieren guerra Vemos Que ellos No quieren la guerra En cambio Otros Lamentablemente Señor Se dejan Se dejan Llevar De la ira Del desenfreno Del poder De tantas cosas Que los aparta De ti Tal vez El enemigo Ahora los tiene Ciego Y quiere provocar Una guerra Fatal Con destrucciones Fatales Con innumerables Muertes Millones De muertes Señor Por los que te pedimos Que por tu misericordia Sean evitadas Cristo Siervo de Dios En tu misterio Pascual Tú Que a pesar Alarde tu condición Divina No hiciste Alarde de tu categoría De Dios Al contrario Te humillaste Te rebajaste A sí mismo Tomaste la condición De esclavo Pasaste Por uno De tantos Por uno De nosotros Cargaste Sobre tus hombros Todos nuestros Pecados Hoy Señor Hoy te pedimos Señor Que vuelvas A hacerlo Por misericordia Por amor Por tu santa madre La Virgen María Por San José Tu castísimo Padre Adoptivo Aquí En la tierra Hoy te pedimos Jesús Que venga A nosotros Que nos envuelva En tu misericordioso Corazón Que ahí nos esconda Que nos defienda Que a través De San Miguel Alcángel Ahora podamos sentir La protección especial De tu presencia De tu amor De tu existencia San Miguel San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanza Del demonio Reprimele Dios Te pido Suplicante Y tú Príncipe De la milicia Celestial Arroja al infierno Con el divino poder Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus Malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas María Reina de la paz Ruega por nosotros Y por la paz Del mundo entero San José Castísimo esposo De la Virgen María Ruega por nosotros San Juan Pablo II Ruega por nosotros San Pío de Pietresina Ruega por nosotros San Benito Abba Ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nosotros San Martín de Porres Ruega por nosotros Ángeles y santos de Dios Rueguen por nosotros Para que hoy Podamos Volvernos a Dios Padre Con estas oraciones Con estas aclamaciones Con estas aculaciones Internas y externas Y alcanzar de parte de Dios La paz Que tanto estamos Anhelando una vez más Y pidiendo en toda la humanidad Recordando en momentos Como esto Cuando la Virgen María Dijo Vendrá una guerra peor Que la primera Y la segunda Pero por misericordia Dios podría detenerla Si es que la humanidad Se mantiene En su presencia Buscándolo Con un corazón Contrito y humillado Y las oraciones De mucho Pueden detener La ira de Dios Pueden O provocar La paz Permanente En la tierra Pero si esta humanidad No se vuelve a Dios Si esta humanidad No se arrepiente De sus maldades De sus pecados Vendrá una guerra Peor Que la primera Y la segunda Dijo la Virgen María No son mis palabras Porque quien soy Para decirla Solo recuerdo Lo que la Virgen Dijo En una de sus Apariciones Hagamos caso A estas palabras Hoy estamos pidiendo La paz He leído estos días En las redes sociales Como pedir la paz Si no estamos Educando en la paz Si no estamos Diciéndole a nuestros hijos Con nuestros gestos Con nuestras maneras De dirigirnos Entre nosotros Los padres Con nuestras formas De hablar en las calles Que violentos Nos vemos a veces En un semáforo En un tráfico Tapado Que violentos Nos comportamos Unos con los otros Entonces hoy Pedimos la paz Ni siquiera Somos capaces De vivir en ella En nuestros hogares Con dos o tres personas Si Hace falta Pedir la paz Pero comencemos Por nuestras casas Vivamos en paz Vivamos en concordia Vivamos en amor Porque hoy en día Hace falta Eso hermano Y hermana Vivir En la paz Del Señor Vivir en su presencia Recordando siempre Al Señor En nuestra mente Buscando siempre Su auxilio Y su protección especial Esta jornada De oración Por la paz Que nos haga También reflexionar Que tanto Vivimos en paz En nuestros hogares Y también Que tanto Dejamos a los demás Vivir en esta paz Que tanto Nos involucramos Y nos metemos En las vidas De los demás Levantando calumnias A veces Hablando A sus espaldas O tal vez Diciendo cosas Incoherentes De cualquier persona Tal vez Hace falta Descubrir la paz Interna En nosotros mismos No solo pedirla Por Rusia Y Ucrania Sino también Pedir la paz Por nosotros Para evitar El chisme Para evitar Que levantemos Calumnia En contra De nuestros hermanos Y dejemos vivir Como también He leído En otras ocasiones En las redes sociales Si usted No va a vivir La muerte Del otro Tampoco Pretenda Vivir su vida Viva la suya Hermano Vivamos en paz Uno con otros Pero sobre todo Procuremos Que esta paz La podamos Experimentar Desde adentro Desde el corazón Desde la vida Misma La vida privada De cada quien Que es Personalmente Como se le va a dar Cuenta A Dios Usted puede orar Usted puede interceder Usted puede aconsejar Pero busque la forma Adecuada Y sea inteligente Para que en lugar De hacer un bien No provoque un mal Peor Del que ya está Así Actuando como un hombre Cualquiera Cristo Se rebajó Hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte De cruz Por eso Dios Lo levantó Sobre todo Y le concedió El nombre Sobre todo Nombre De modo Que al nombre De Jesús Toda rodilla Se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua Proclame Jesucristo Es Señor Para gloria De Dios Padre Cristo murió Por los pecados El inocente Por los culpables Para que Conducirnos A Dios Como era hombre Lo mataron Pero Como poseí El espíritu Fue devuelto A la vida Y hoy vive En cada uno De nosotros Te adoramos Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa cruz Redimiste al mundo Y a mi Indigno pecador Seguimos Seguimos Reflexionando A través De estas oraciones Y lecturas Y a través De estos cantos Que he traído Para compartir Con todos ustedes En esta jornada De oración Por la paz De nuestro mundo Y en especial De Rusia Y de Ucrania Aquí está Jesús Presente en la santa hostia Hoy su presencia Se mueve En nuestras vidas Vamos a postrarnos Todos para adorar Para alabar Y reverenciar Porque Cristo Está presente Y vivo En el altar Ven y adoremos Al Señor Glorifiquemos A Jesús Ven y adoremos Le Adoremos Le Ven y adoremos Al Señor Glorifiquemos Glorifiquemos A Jesús Ven y adoremos Le Adoremos Le Estás Mi Señor En la custodia Mi buen Mi buen Jesús Dijiste Que Por mí Te quedarías Sé que estás En el altar Oh mi Jesús Te vengo A adorar Al alma Fiel Lo abrazas Y lo Llenas De paz Ven y adoremos Al Señor Glorifiquemos A Jesús Ven y adoremos Le Adoremos Le Ven y adoremos Al Señor Glorifiquemos Glorifiquemos A Jesús Ven y adoremos Le Adoremos Le Ven y adoremos Glorifiquemos Glorifiquemos A Jesús Ven y adoremos Le Adoremos Le Ven y adoremos al Señor Glorifiquemos a Jesús Ven y adoremosle Adoremosle Ven y adoremosle Glorifiquemos al Señor Ven y adoremosle Adoremosle Ven y adoremos al Señor Glorifiquemos a Jesús Ven y adoremosle Adoremosle Como no alabarte y bendecirte y darte gracias Señor Como no ensaltar tu nombre Como no darte gracias Señor Si tú eres nuestro Dios Nuestro Salvador Nuestro Redentor Te adoramos en esta hora En este momento En este día Te glorificamos Te damos gracias Señor Porque te dignas escuchar nuestras oraciones Porque grande es tu amor y tu misericordia Que no te fija en nuestros pecados En nuestras maldades Sino en la fe que profesamos en ti En la fe de tu iglesia De la iglesia A la que tú Señor Dirigiste Con ternura Con amor y misericordia Tu mirada Tu bondadosa mirada Cuando dijiste a Pedro Tú eres Pedro Sobre ti edificaré mi iglesia Y los poderes Del infierno no podrán contra ella Hoy Señor Perteneciendo a esta iglesia Pueblo santo Escogido por ti Disperso por toda la tierra Nos unimos en oración Acudimos al llamado De nuestro santo padre El papa Francisco Que ahora Nos llama a la oración Por la paz Por la paz Señor Por el amor Si Señor Nos unimos A esta intención A todas las intenciones De la iglesia Que ahora Señor Acudiendo a ti Esperando en ti Te damos gracias Porque sabemos que hoy Estamos recibiendo Una vez más En fe Lo que te pedimos Lectura breve De la segunda carta De Pablo a los Corintios En el capítulo 6 Versículo 1 4a Les exhortamos A no echar en saco roto La gracia de Dios Porque Él dice En tiempo favorable Te escuché En día de salvación Vine en tu ayuda Pues mira Ahora es tiempo favorable Ahora es día de salvación Para no poner en ridículo Nuestro ministerio Nunca Damos a nadie Motivo de escándalo Al contrario Continuamente Damos prueba De que Somos ministros De Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Responsorio breve Escúchanos Señor Y ten piedad Porque hemos pecado Contra Ti Escúchanos Señor Y ten piedad Porque hemos pecado Contra Ti Cristo Oye los ruegos De los que te suplicamos Porque hemos pecado Contra Ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Escúchanos Señor Y ten piedad Porque hemos pecado Contra Ti Cántico evangélico No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Del Evangelio De San Lucas En el capítulo 1 Versículos 46 55 Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proeza Él hace proeza con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido Nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Preces Glorifiquemos a Cristo El Señor Que ha querido ser Nuestro maestro Nuestro ejemplo Y nuestro hermano Y supliquemos Diciendo Renueva Señor A tu pueblo Cristo ha hecho En todo semejante A nosotros Excepto en el pecado Haz que nos Alegremos Con los que se alegran Y sepamos llorar Con los que están tristes Para que nuestro amor Crezca Y sea verdadero Renueva Señor A tu pueblo Concédenos Saciar Tu hambre En los hambrientos Y tu sed En los sedientos Tú que resucitaste A Lázaro De la muerte Haz que Por la fe Y la penitencia Los pecadores Volvamos A la vida cristiana Renueva Señor A tu pueblo Haz que todos Según el ejemplo De la Virgen María Y de los santos Sigan con más Diligencia Y perfección Tus enseñanzas Renueva Señor A tu pueblo Concédenos Señor Que nuestros hermanos Difuntos Sean admitidos A la gloria De la resurrección Y gocen eternamente De tu amor Especialmente Lo que estos días Han perdido la vida En el país De Rusia Y de Ucrania Sobre todo Ucrania Que es el país Que está siendo Afectado En estos momentos Concédenos Señor Y renuevanos Totalmente Con tu pueblo Oremos hermanos La oración Que Cristo Nos enseñó Y digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Líbranos Del mal Oremos Al celebrar Un año más De la Santa Cuaresma Concédenos Dios Todopoderoso Avanzar En la inteligencia Del misterio De Cristo Y vivirlo En su plenitud Por nuestro Señor Jesucristo Amén Hermanos y hermanas Durante este día Estamos en esta jornada De oración Tengamos presente En los días venideros Un Padre nuestro Una Ave María Un Gloria Por la paz De estos países Y sobre todo También pedir Por los demás países Para que no Piensen igual Que el presidente De Rusia Para evitar Una guerra Peor De la que hoy Se inició De parte de Rusia Hacia Ucrania Un Padre nuestro Un Ave María Un Gloria Antes de concluir Mi participación Adorando al Señor En esta comunidad A través de este medio De comunicación Y las redes sociales Escuchamos este canto Y regreso para entonces Darle gracias a Jesús Unido a ustedes Donde quiera que se encuentren ¡Gracias! 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 Un virus nos ataca y nos quiere matar A muchos ha sumergido en el llanto ya Son muchas las familias que han perdido ya A un ser querido que pena me da A pesar de todo no pierdas la esperanza Pues Dios nunca se muda y contigo está Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa Dios no se muda, la paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios viene, nada le falta Solo Dios Solo Dios basta Del infierno acosado Aunque se viene Burlará sus fulores Quien a Dios tiene A Jesucristo sigue Con pecho grande Y venga lo que venga Nada te espante Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa Todo se pasa Dios no se muda, la paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios no se muda Quien a Dios viene, nada le falta Solo Dios no se muda Solo Dios basta Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa Todo se pasa Dios no se muda, la paciencia Todo lo alcanza Solo Dios no se muda, la paciencia Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta, hermano y hermana En la vida de nosotros, solo Dios basta En nuestra mente, solo Dios basta En nuestro corazón, solo Dios basta En nuestra intimidad, en nuestra soledad En nuestros afanes, en nuestras vicisitudes, calamidades Problemas, angustias e enfermedades Guerras, rumores de guerra Inundaciones, terremotos, calamidades Pestes, virus, solo Dios basta Solo Dios basta, hermano Por eso es importante Que si nos estamos descuidando de Dios Volver a Él Es el tiempo oportuno El tiempo de vivir el desierto una vez más Para encontrarnos con nuestro Creador Que siendo nosotros sus criaturas Salgamos una vez más al desierto De la reconciliación con Dios De la paz con Dios Del perdón de Dios De la bendición de Dios Vayamos al desierto de nuestra vida Volvamos desde adentro Hacia Dios Con un corazón contrito y humillado Como dice el salmista Crea en mí, oh Dios Un corazón contrito y humillado Porque de ser así No será despreciado Por ti Porque eres amor Porque eres misericordia Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Te adoramos Te bendecimos Te glorificamos Y te damos gracias Señor Continuamos En esta jornada De oración Por la paz De nuestro mundo De nuestra tierra Amén Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy Quiero Hablarte Este espacio llegó a ustedes Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-0028 7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licei Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Consultorio Dental Doctor Santiago Pichardo Odontología General Rehabilitación Oral Odontología Estética Rótesis Dentales Implantes Dentales Diseño de Sonrisa Para citas 809-582-3934 U809-580-1171 Extensión 4101 Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta Seguro Médico Síguelo como Arroba Santiago Pichardo Ajá Grande Família drill Cámen Cámen Quattro Ajá otro